Lo que sucede en ese proceso es que nosotros tenemos aproximadamente más de tres años detrás de Yailín para resolver un asunto de una decoración de un apartamento específicamente, un apartamento que está ubicado en Lucerna, Santo Domingo Este. Fue un apartamento que le compró a Anuel. Ok, Anuel le compró un apartamento a ella en Lucerna. ¿Y qué pasó entonces? Ese fue el apartamento que cuando ella vivía con Anuel, Anuel le compró. Ajá. Sucede que Yailín Georgina y el ex delita de ella. Carlos, sí. Contratan los servicios de New Decoración. Ok. Le prestamos los servicios, se le hace la decoración del apartamento, se le hace la decoración del apartamento. ¿Qué sucede? Ellos pagan una, dan un avance de dinero, un monto y quedan con una deuda ascendente a los 900 mil pesos en ese momento. Ok. Después del incumplimiento de que Yailín se ha negado a pagar por una situación ajena a nosotros que tiene con Anuel, porque ya ella había roto la relación con él, ella se niega a pagar en reiteradas ocasiones, vamos a la fiscalía de Gapre, nos dirigimos a ella, la citamos, ella no va por situaciones que supuestamente su abogado siempre presentaba una excusa. Ajá. Al fin es que ella nunca, nunca quiso pagar. Y entonces. Carlos Martínez es quien es a través de él y conjuntamente con Yailín que contratan los servicios de la empresa para la decoración del apartamento. Está bueno. Ok, entonces, es un tema de dinero, me imagino que si pagan la deuda eso se queda ahí, ¿no? Sí, porque desde el principio lo que nosotros buscamos es una conciliación donde podamos llegar, donde ella pague y automáticamente ella paga, pues ahí nosotros, ahí mismo, pues le damos fin a ese capítulo. ¿De cuánto estamos hablando ahí, más o menos? 900. Bueno, en el momento, la deuda estaba aproximadamente en 900 mil y pico de pesos, ya ahora mismo, la deuda con lo que son los gastos de honorario y lo de la empresa, a la empresa ya, a la fecha de hoy, actualizado, ellos le deben un millón quinientos mil pesos. El diablo, el banco, ¿y qué banco es? Aparte de los 900. El castillo de Ratimbu, estaban decorando.